sabes que te voy a denunciar dentro ya de nada no me da igual las amenazas que me hagan me da igual todo vale como siguen así valida os voy a denunciar y es que me da igual todo vale no me voy a callar para no me voy a callar la boca que da igual y qué 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 es eso jajajaja es un regalito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, él, chicos, ha hecho lo que ha hecho por un motivo, ¿vale? Y es coger la máscara, ¿vale? Necesita esa máscara sí o sí Pues bueno, chicos, es normal, ¿vale? Es decir, si fuera al revés Y necesito yo algo que tenga chupita, ¿vale? Para liberar a Loe o a mis hijos o algo Pues yo haría lo mismo Es decir, es normal que elija a su novia antes que a mí Pero eso es normal en la vida O bueno, o eso pienso yo, ¿vale? Yo pienso que, bueno, que la gente Sobre todo un chico si tiene novia Pues bueno, en la mayoría de los casos Pues bueno, elige a la novia antes que al amigo Supuestamente, ¿no? Entonces, pues, es normal, ¿vale? Así que nadie diga que él me ha traicionado Que no es mi amigo ni nada No, chicos Tuvo que hacerlo, tuvo que hacerlo Y es así, yo lo entiendo, ¿vale? Así que si yo lo entiendo Yo creo que vosotros también Así es la historia Y así es como tiene que continuar todo esto, ¿vale? Digo esto porque, eso, ¿vale? Mucha gente, pues bueno, muy pesada, ¿vale? Diciendo comentarios que, bueno Que a lo mejor no tienen razón Pero en nada Otra cosa, ¿vale? Estos comentarios saben por qué pasan Pasan porque hay mucha gente Que no ve los vídeos completos A lo mejor le da pa'lanta al vídeo Ve la parte de que El payaso lo cuece Me pega una paliza Me pega patadas y punto Y ya no ve nada más Entonces no sabe lo que ha pasado Y escribe rápidamente No sé qué, no sé cuánto No, chicos Así no funciona esto, ¿vale? Tienen que ver los vídeos Tienen que comprender las historias Porque si no Yo recomiendo que no comenten Porque están comentando cosas, chicos Que a lo mejor no son No son como ustedes piensan, ¿vale? Yo sé que hay mucha gente Que ve los vídeos Porque hay muchos comentarios Que hablan sobre la historia Y es así, ¿vale? Pero hay mucha gente que a lo mejor Comenta algo Y te quedas tú en plan Pero cómo vas a comentar esto Si en este vídeo Lo explico perfectamente Entonces, chicos Repito, por favor Vean los vídeos completos Las historias Porque si no Por favor No comenten Y no digan tonterías, ¿vale? Porque es que no tiene ninguna lógica Otra de las cosas, chicos Es la cinta, ¿vale? La cinta la recuperé Tengo que decir, ¿vale? Otra cosita De que ahora mismo en el canal Hay dos historias Está la historia de los payasos, ¿vale? Con el Project Sorgo Y después, chicos Está la otra historia Que es la historia de Satán Con el tema del hombre gato, ¿vale? La historia de mi antepasado Y todo, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué los payasos? Pues bueno Me robaron esta cinta ¿Por qué? Porque los payasos Me quieren joder la vida Es decir Quieren que lo pase mal ¿Por qué? Porque sí Quieren que me haga del Project Sorgo Firmar el tema del Game Master Y yo no quiero Entonces por eso Están intentando Pues bueno Joderme Y ellos saben, chicos Que esta cinta Para mí es muy importante Por eso, chicos Me robaron la cinta Y me rompieron el cassette La cosa es que, chicos El cassette era fundamental ¿Vale, chicos? Porque era un regalo De Satán, ¿vale? Es decir Me lo trajo Pues bueno El niño azul Pero bueno Ahora mismo no tengo ese cassette Porque está roto Así que no puedo Escuchar la cinta No sé lo que puede pasar Me tengo que poner en contacto Con el Hombre Gato O con el mismísimo Satán No tengo ni idea ¿Vale? Es que ahí mismo Ahora mismo En la historia esta De Satán y el Hombre Gato Estoy ahora mismo Súper bloqueado ¿Vale? Y bueno Vamos a ver lo que pasa Otra cosa, chicos Decirle a todos Que bueno Que muchas gracias ¿Vale? Porque el canal superó ya Los dos millones De suscriptores Y bueno Ya haré un vídeo especial Para eso ¿Vale? Para hablar del tema Pero bueno Me quería adelantar Un poquito a la situación Y bueno Eso ¿Vale? Chicos Muchas gracias ¿Vale? Por este tiempo Que han estado conmigo Que se agradece bastante ¿Vale? Yo seguiré con mis locuras Por eso esto es The Human Show El canal de las locuras Y nada Chicos Intentaré hacerlo Lo mejor que Lo mejor que pueda ¿Vale? En cada vídeo Para que siempre chicos Estén entretenidos En todo Porque ese es mi objetivo ¿Vale? Que se entretenga la gente Con mis vídeos Con mis locuras Y soy muy feliz ¿Vale? Soy muy feliz Porque bueno Están ustedes ¿Vale? Pero no solamente Estoy feliz Por el tema De los 2 millones ¿Vale? Porque ya la cifra Ya hace tiempo Ya me dejó De importar bastante Y bueno Lo que me importa A mí es realmente La gente que se queda En el canal Es decir A la gente fiel ¿Vale? Que ya me da igual Si tengo 2, 3, 4, 5 millones O... ¿Hola? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué me digas? ¿Qué me digas? ¿Qué coño quieres? ¿Vale? Déjame en paz ¿Vale? A mí Y a mi familia Por favor Te lo pido ¿Vale? Déjame en paz ¿Qué quieres? ¿Para qué coño me llamas? ¿Sabes que te voy a denunciar Dentro ya de nada ¿No? Me da igual Las amenazas Que me hagan Me da igual todo ¿Vale? Como siguen así ¿Vale? Ya os voy a denunciar Y es que me da igual Todo ¿Vale? No me voy a callar ¿Vale? No me voy a callar La boca Me da igual No me vas a cortar El cuello Me da igual ¿Vale? Me estás viendo ¿No? Mira Mira Chicos Creo que me ha colgado ¿Vale? Ponía payaso black Payaso black Payaso black No solamente ¿Vale? Tiene mi número De teléfono El primer payaso Que me llamó ¿Se acuerdan? El que tenía La ropa amarilla Y tal Sino que este También tiene Mi número ¿Vale? Esto es bastante Ya sospechoso Totalmente Chicos 100% ¿Vale? Tengo el móvil Hackeado ¿Vale? Porque es que No es normal ¿Vale? Mi número de teléfono Yo no se lo di a cualquiera Y la verdad No entiendo nada Como siempre digo Chicos Si tienen No se ¿Vale? Alguna pista Alguna cosa Por favor Dejarlo En la caja De comentarios Muchas veces Vosotros me dejan Cosas en los comentarios ¿Vale? Teorías Y todo eso Y Muchas veces Me ayudan Me ayudan Porque ¡Pum! ¡Pum! Se me enciende La bombilla ¿No? Y chicos Muchas gracias ¿Vale? Por todo No sé qué hacer Chicos No sé Me cago en la mierda Tío Joder Hola La puerta estaba abierta La puerta estaba abierta ¿Vale? Alguien entró Alguien Chicos Esto no es ningún espíritu Ni nada Ni nada ¿Vale? ¿Cómo has entrado? Dame la llave ¿Vale? Si tienes mi llave Dámela ¿Vale? ¿Cómo has entrado? ¿Cómo has entrado? Te estoy diciendo ¿Qué quieres? ¿Qué coño quieres? ¿Qué coño quieres? Te queremos a ti ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Es un regalito! ¿Un regalo de qué? ¿Un regalo de qué? ¿Un regalo de qué? Quédate ahí, ¿eh? Quédate ahí, ¿eh? No puedo, padre. Firma... Firma Proyecto Swervo. ¿Qué quieres que haga con esto? Firma, 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 firma. No voy a firmar, ¿vale? Vete de mi casa. Vete de mi casa. Firma... Firma. Wuuu. Deja a Crafty, ¿vale? Deja a Crafty, ¿vale? Deja a Crafty. Te aprovecha porque está inactivo, ¿vale? No tiene fuerza. Déjalo. ¡Que lo deje! Ronald, levántate, ¿vale? Me da igual ya, ¿vale? Voy a ir a por las malas contigo, ¿vale? ¡Que te levantes o te apuñalo aquí mismo, eh! ¡Te lo digo, eh! Mira, no quiero matar a nadie, ¿vale? No quiero matar a nadie, ¿vale? Vete, por favor, deja a Ronald, ¿vale? Deja a Ronald, Ronald es peligroso, ¿eh? Tú eres un humano, él no, ¿vale? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes? ¡Vamos! 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 Vale Si firmo, ¿me dejas en paz? ¡Dime! Mierda No Voy a firmar He roto la especie de contrato, ¿vale? Loco es Lo siento, pero no No voy a firmar, ¿vale? Dile a tus jefes o lo que sea que no lo voy a hacer, ¿vale? Aléjate de mí, ¿vale? Aléjate, ¿eh? Te vas a arrepentir de esto Me dijo que me iba a arrepentir, ¿vale? Puede ser que la próxima vez que lo vea Vaya a ser algo grave o... Tengo que tener mucho cuidado y... Y no sé, chicos, si me llega otro contrato de esos o algo No sé si lo firmaré o qué, pero no tengo ni idea Sé que hay muchas veces que hago Es decir, ellos me desafían a cosas O me dicen, ven a tal sitio O bueno, o lo que sea Y hay algunas veces que... Que hago esas cosas Es decir, hago las cosas que ellos me piden, ¿vale? Pero no... Pero no... Pero no queriendo, ¿vale? O por el tema de la historia, ¿vale? Que tengo que hacerlo Pero... No sé, no sé Estoy bastante dudoso en todos los aspectos Y... Y bueno, chicos Tengo que tener bastante cuidado, ¿vale? Porque como vieron, ¿vale? Me dijo que me iba a arrepentir de todo esto Y no sé El próximo nivel cuál puede ser Pero esto tiene que acabar ya sí o sí, ¿vale? Tiene que acabar ya sí o sí Y... Y bueno, chicos Pues eso, ¿vale? De yo más o siempre con vosotros Vernos, creer, creer, ver Y... Bueno Ya llegó la Navidad, ¿vale? Es nada Venga ¡Suscríbete al canal!